Un mes antes de lo que regularmente se da es la comprobación de ello, aparte de que esto no refleja transparencia porque nunca en ningún momento anunciaron que se continuaba con la selección de personal en las comisiones o que habían vacantes que estaban llegando a las comisiones de selección. Así que definitivamente esto nos lleva hacia este punto y es importante reflexionar sobre esta quiebra del Estado que está llevando a cabo este gobierno, compañeros y compañeras, porque hay una lesión aquí, lesión del derecho a adquirir un trabajo, lesión al derecho de una educación de calidad, porque los docentes que hagan falta en este transcurso de lo que se ha reiniciado el año escolar implica que va a haber una recarga de trabajo, porque entonces esa carga horaria la tiene que cumplir otro docente de la planta que hay en cada uno de los centros educativos y si estas materias son en el área científica o en alguna especialidad, definitivamente que las y los estudiantes son los que se van a ver entonces afectados porque no van a recibir ni siquiera a distancia, ya sea por WhatsApp, por correo o por la plataforma que sea, van a poder recibir material sobre estas asignaturas. Así que hay una gran afectación. Una vez más, la estrella de la educación es marginada, discriminada y tratada pues como lo menos importante en nuestro país, la educación panameña.